¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un book tag al que me autonomine en el directo de directos de literatura que hizo con Priscila de Biblioteca de Blue Rose y Nayat de Proyecto Felicidad. Hicieron un directo las tres para promocionar, para presentarnos su proyecto que es el Salón Literario. Y pues en este directo hicieron un tag que habían creado las tres que se llama Book Tag de las Creadoras de Contenido. Y yo que estaba en el directo pues me autonominé porque sabéis que me encantan estos tags. También os diré que es un tag que no me he preparado, acabo de grabar otro vídeo y pues he decidido sentarme aquí a hacer este tag. Este tipo de tags me gusta que sean como más espontáneos y nada, eso, empezamos. Primera pregunta. ¿Antes de tu canal Bookstagram habías creado contenido en otras redes sociales? Pues... ¡Uy, madre! ¡Mucho! Empecé a crear contenido. De hecho, abrí mi primer canal de YouTube por el 2008, 2007-2008. Antes de mudarme a Barcelona. De hecho, todavía está abierto. Y pues venga, hoy voy a tope y creo que en alguna otra cuestión lo he compartido un vídeo en concreto. Pero bueno, os lo voy a dejar en la cajita de información por si queréis cotillear. O sea, yo en aquel momento era muy fan de los blogs de contenido así un poco variado. Cómico, no sé. No sé cómo definirlo. El caso es que todo comenzó cuando mi hermano se fue a México a vivir. Pues quería grabarle algún vídeo y subirlo, porque no podía enviárselo porque ocupaba mucho, pero subirlo a una plataforma en privado y enseñárselo, pues dije, venga. Y al final lo dejé en abierto. Y fue una cosa extraña, un poco experimento, porque también subí algún vídeo de mis sesiones de fotos. Subí cuando salía con amigos, o sea, era una cosa muy extraña, una mezcla. Bueno, pues mis primeros pinitos en YouTube de como empezar a practicar, no sé cómo llamarlo, empezar a practicar delante de la cámara este miedo que tenía escénico, ¿no? Y bueno, como era un canal que veía a mis padres, mi hermano, mis amigos y ella, pues en ningún momento tuve la sensación de que estaba grabándome con la cámara. No tanto como cuando empecé el canal de libros. También he tenido cuenta de Flirk, que era una página especializada de fotografía. Ahí he estado muchos años. Tenía otro nick por aquel entonces, que era Tenelka. Que era un personaje de Star Wars, de la saga de los jóvenes Jedi. Y durante mucho tiempo tuve ese nick. Entonces, todavía yo creo que hay un blog con ese nombre. Bueno, también tuve varios blogs en los que subía mis fotografías, relatos, textos. El Flirk, que es el canal de YouTube. O sea, he tenido bastantes cosas. También página en Facebook de fotografía, el Instagram de foto. Bueno, sí, he tenido mucha... Ah, bueno, perdón. Y después también estuve bastante tiempo haciendo bisutería. Y tenía una página que se llamaba Humo y Espejos, en la que vendía mis creaciones. Primero empecé en Facebook. Lo dejé unos años. Después regresé. Estuve otro tiempo, más profesionalizado. Pero no me daba para... O sea, para hacer algo así, es que estar 24 horas promocionando y demás. Y no me daba, lo dejé. Y ahí tengo todavía un montón de material para hacer collares pendientes y demás súper chulos. Y ahí está. Pero bueno. Va a ser largo este tag. Perdón. Dos. ¿Por qué escogiste este alias para tu canal? Este alias, en realidad, lo escogí para mi página de Facebook y de Instagram de foto. Cuando dejé TENELCA, pues, era como... TENELCA era como algo más de mi adolescencia, ¿no? Que había elegido el nombre, pues, con 15 años o así. Entonces, pues, decidí acabar con toda esa fase y elegir otro nombre. ¿Por qué elegí este nombre? Recuerdo que el nombre lo elegí en 2014, después de una época muy mala, de mi primer ataque oficial de ansiedad, que cogí la baja, estuve un tiempo muy mal, dejé de hacer fotos, estuve un montón de tiempo sin hacer fotos. Entonces, cuando ya me encontré mejor y regresé a la fotografía, recuerdo que me hice la página... A lo mejor estoy mezclando fechas, pero creo que me hice la página de Facebook para volver a subir fotos. Y es cuando participé en un proyecto fotográfico semanal, que era teleidoscope, que a partir de ahí es cuando regresé a hacer más fotos. Y ahí me cambié el nombre. Ivy Clementine. Es un nombre compuesto de dos personajes de cine que me enamoran, que son Ivy Walker, de El Bosque, de Shyamalan, y Clementine, de Olvídate de mí. Mi gata ya tenía el nombre de Ivy, o sea, yo se lo robé a mi gata. Y nada, pues esa es mi historia. Básicamente, son dos personajes que amo mucho, que me representan en muchas cosas. Y quise, no sé, me sonaba bien y quise llamarme así. Y así se ha quedado mi nombre. Todo el mundo me conoce por aquí como Ivy. Pero me llamo Laura, por si no lo sabíais todavía. Me llamo Laura, pero pues en todas mis redes soy Ivy Clementine. Me gusta como suena, no sé. 3. ¿Con qué grabas y editas? ¿Con qué fotografías? ¿Y tienes en la lista de deseos alguna herramienta nueva? Ahora mismo grabo con mi Fujifilm XT4 Mirrorless maravillosa, que me compré en 2020, renové equipo. Yo antes trabajaba con Nikon, con Reflex semiprofesional. Nunca he tenido cámaras súper mega caras. De hecho, esta Fuji es mi tesoro ahora mismo. La amo muchísimo. Estoy enamorada de esta cámara realmente. ¿Por qué? Porque con la que tenía anteriormente no tenía pantalla abatible, porque era una cámara que compré principalmente para hacer los trabajos de bodas, ebooks y demás. Porque tenía otra en la que hacía los autorretratos, pero bueno, esa ya se quedó muy obsoleta. Entonces, como ya no hago tanto trabajo, pues la otra ya se me quedó corta. Yo necesitaba una cámara que tuviese pantalla abatible y enfoque de seguimiento para mis autorretratos. Eso es esencial, porque no sabéis la de tiempo que he perdido en mi vida buscando el foco para enfocarme en los autorretratos. O sea, una mierda. Si hacéis fotos a otras personas, yo soy partidaria de utilizar todo en manual. Soy pro manual. O sea, de hecho, no concibo que tengas una cámara Reflex y no sepas utilizar las opciones manuales, porque es algo lógico, ¿no? Pero, ¿sabéis el tiempo que he ganado al tener un enfoque automático de seguimiento en mi cámara? O sea, es una maravilla. No salgo desenfocada en ninguna fotografía y puedo moverme en el escenario. La primera vez que hice fotografías con esta cámara fue una sesión que hice en Valladolid. ambientada, bueno, ambientada, inspirada en Dark, que es algo yo con una americana roja corriendo. Esa lo hice con esta cámara y fue como, Dios mío, salgo enfocada en todas las fotos. Bueno, una maravilla. Vale, que me pierdo. Yo me pongo a hablar de esto y me pierdo. Estuve un tiempo que grababa con el móvil, con el Huawei, con la cámara frontal. Este es el Huawei P30. Lo amo muchísimo. O sea, Huawei tiene una cámara que lo flipas. De hecho, los Reels que subo a Instagram los grabo con el móvil y muchas fotografías que subo a Instagram las hago con el móvil. O sea, en Instagram estoy entre el móvil y la cámara de foto, pero vídeo lo hago todo con el móvil. Estoy muy contenta. Con el móvil edito con InShot en vídeo y Canva en fotografía. Pero hay un montón de aplicaciones. Con vídeo, con los vídeos de YouTube, edito con el iMovie. Yo siempre he trabajado con Premiere. Sé utilizar varios programas de edición. Porque estudié, cuando estudié imagen y sonido, pues aprendí a trabajar con varios programas. Sabía estar a After Effects. Ahora no. Estoy perdidísima. Porque hace mucho tiempo que no lo utilizo. Pero bueno, ahora mismo, hasta hace poco utilizaba el Premiere. Pero es que yo Photoshop, por ejemplo, para las fotos, que es con lo que trabajo, o sea, lo tengo legal con Adobe. Pago una cuota cada mes. Y si ponía Premiere se me subía de precio. Entonces, cuando me compré el Mac, pues me venía el iMovie, que es un programa muy básico. Pero para lo que yo edito de YouTube me sirve de sobra. Hay muchos editores sencillos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el Filmora creo que está bastante de moda. Aunque sí que es de pago, pero está bastante bien de precio. Luego tenéis el DaVinci, que es un programa de edición gratis, pero que ocupa mucho. Y es un poco más... La interfaz es un poco más complicada. Pero si ya tenéis nociones de edición, el DaVinci es una pasada. Ya os lo digo. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué utilizo? Pues tengo aquí mi aro de luz gigante, que lo utilizo para foto y para vídeo. Yo antes tenía focos de luz continua, pero ahora con este aro y otro más pequeño, con eso ilumino mis fotos. Y un micro básico. Creo que es fundamental. Con un móvil que tenga una buena cámara para grabar vídeo. Un foco de estos, tampoco tiene que ser gigante, con uno de estos pequeñitos, para poner delante del móvil. Y un micrófono básico, que el que tengo yo creo que me costó 20 euros. Ya tenéis el equipo completo para grabar. Muy importante, si no tenéis foco, un punto de luz natural, que es grabar enfrente de una ventana. Ya está. ¿Tengo la lista de deseos nueva herramienta? Pues sí, un objetivo nuevo. Quiero un macro para esta cámara, pero por lo demás estoy bastante satisfecha con lo que tengo. Cuatro. ¿Guionizas tu contenido? Pues los vídeos especiales. Por ejemplo, el especial que he subido de Richard Matheson, sí que lo he guionizado. Algún especial o de alguna temática en concreto, sí que los guionizo. Pero por ejemplo, el tag este que estoy haciendo, no. Los group ups, tampoco los guionizo nunca. O sea, el group up es sentarme y yo hablo de lo que me ha parecido el libro, pero sin ningún tipo de guión y de nada. Cinco. ¿Cómo haces las miniaturas? ¿Es importante que salga tu foto? ¿Cómo haces las fotos? Pues bueno, mis miniaturas de booktube son un poco anti-booktube. Porque como hablaban en el tag que hicieron, ¿no? Como que dicen que es importante que salga la cara. Yo he ido utilizando mis fotografías, mis autorretratos para hacer las miniaturas. En muchos, en muchos vídeos. ¿Cómo hago las miniaturas? Pues como utilizo fotografías ya hechas con mi cámara, pues con la cámara de fotos. Hay otras que he hecho las miniaturas con fotografías que he hecho con el móvil. Y hago las miniaturas en Canva. Canva es maravilloso. Antes he dicho editar en Canva o editar en VSCO. Es editar en VSCO y hago las miniaturas en Canva. Canva es una aplicación maravillosa. Creo que para aprender diseño gráfico autodidacta, me parece de 10. Tiene unas herramientas increíbles. Si no la utilizáis, os recomiendo muchísimo. Y eso. Es muy fácil. Es muy fácil de utilizar, aprender. Ir probando, cambiando para aquí, para allá. Una maravilla. Tiene muchas plantillas. Tiene muchas plantillas. Y muchas fotografías de banco de imágenes que podéis utilizar si no tenéis. Yo todas las fotografías que utilizo, tanto aquí como en Instagram, como cuando hago las miniaturas. A no ser que sea la fotografía del autor. Que eso, lógicamente, no puedo ir a hacerle la foto al escritor. Pero todo lo demás está hecho con mis propias imágenes. Pero entiendo que mucha gente, pues que necesita imágenes de banco de imágenes. Con esto sí que estoy súper, súper concienciada. Por favor, creadores de contenido. Si vais a utilizar imágenes de otras personas, no busquéis en Google. Por favor. No cojáis fotografías que no sepáis su procedencia y no sepáis que podéis utilizarlas libremente. Como las que podéis encontrar en el banco de imágenes de Canva. O en muchas páginas de banco de imágenes. De imágenes gratis que podéis coger. Hay muchas además que, aunque sean gratis, tenéis que nombrar al autor de la fotografía. Muy importante también, por favor. Y eso. Nada. Solo quería aprovechar esta pregunta. Pues para decir esto. Que creo que es muy importante. Que es algo que a mí personalmente me molesta mucho. Cuando alguien coge imágenes de otra persona y no da crédito. De quien es la autoría de la fotografía. Me pone muy nerviosa. Y yo muelo. Ya está. Que mis miniaturas son un poco especiales. Porque yo no... Es que además no lo sé hacer. Pues es que sí. Pero yo no sé hacer miniaturas de YouTube. Yo pongo mi foto, un texto y... Y ale. A mí me flipa cuando salís vosotros y os recortáis y pones ahí... Yo no sé hacerlo. Bueno, sí sabría hacerlo. Lógicamente se utiliza el Photoshop. Pero que... Me parece mucho trabajo. También creo que más es menos. Y cuanto más minimalista sea la miniatura... Sí, estoy de acuerdo que a lo mejor si sale uno mismo es como más llamativo. Pero cuanta menos cosa haya... Mejor. Y si el fondo es desenfocado, mejor. O sea... Las portadas, las miniaturas que hay 50.000 cosas en la miniatura. Que al final no sabes lo que estás mirando. A mí me ponen muy nerviosa. Sexta pregunta. ¿Qué es imprescindible para crear contenido? Querer contar cosas. Querer compartir lo que sea. Porque puedes crear contenido de muchas cosas. Aquí en específico, en la comunidad de libros. Pues querer hablar de los libros que lees. Ya está. Con eso. Con eso. Un móvil que grabe bien. Y... Una ventana. De momento. Si tenéis... Si vivís en una casa en la que tenéis una ventana disponible que entra a luz natural. Una ventana. Un móvil. Y... Lo único que podéis gastar dinero en el micro. Que creo que es importante. Ya está. Y querer contar cosas. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo. ¿Por qué no hago directos? ¿Por qué? Porque me dijeron. ¿Has pensado en hacerte Twitch? ¿Por qué en seis años he hecho un directo en YouTube? Porque... Porque... No sé. No sé qué contar. O sea... Grabo los vídeos de media hora y ya estoy agotada. Ya tengo para una semana. Entonces... Me cuesta mucho. Así que admiro muchísimo a la gente que hace directos. Y... Y está una hora haciendo el directo. Hablando todo el rato. Contando cosas interesantes. Fan. Así que... Lo más importante. Tener cosas de las que hablar. Perdonad. Los niños. Mis vecinos. Están llorando. ¿Creas contenido en otras redes sociales? ¿Cuáles y qué contenido? Pues... En Instagram es ahora donde más contenido creo. Os dejaré en la cajita de información mi Instagram. Si no... Si no... Lo conocéis. En Twitter entro para quejarme. Básicamente. Y... También creaba en Patreon. Ahora este mes de febrero lo he tenido abierto. Y... Pretendo regresar al Patreon. Pero de momento pues está en stand-by. Ahora mismo donde más contenido creo es en Instagram. Y después aquí en YouTube. Ocho. ¿Qué otro tipo de contenido te gustaría hacer si el tiempo fuera ilimitado? Pues lo que hacía hace unos años en el canal. Que no era un canal tal cual de Booktube. Porque hacía vídeos sobre películas. Sobre cine. Sobre series. Sobre fotografía. Entonces si el tiempo fuese ilimitado. Pues tendría tres canales. En uno hablaría de fotografía. Subiría los making of de mis fotos. Y haría contenido de fotografía. En otro haría contenido de cine. Y en otro contenido de libros. Pero no soy Wonder Woman. Así que he decidido quedarme con el canal de libros. Porque de cine. Ya hablo con los chicos de Cine Actual en el podcast. Y pues de foto creo que es el contenido que menos interesa por aquí en general. Recomiéndanos un vídeo post que hicieras hace mucho tiempo. Creo que ahora mismo tendría que revisar mi canal. Pero os lo estaré dejando por aquí. Pero bueno en general siempre recomiendo todos los vídeos que he hecho especiales de autores y así más temáticos. Son los que más recomiendo porque son los que menos se ven al final. Y creo que siempre los hago con mucho cariño. Y siempre los recomiendo. Y por último. Nomina y cita la fuente. Pues la fuente ya os lo he dicho al principio. Jennifer de Directos de Literatura. Nayat de Proyecto Felicidad. Y Priscila de la Biblioteca de Blue Rose. Y nomino. No sé si se habrán nominado. Pero bueno yo nomino. A Moonlight Books. Nomino a Mikey. Y nomino a Mundo Forbit. Nominados. Y si alguien no ha sido nominado y quiere hacer este tag. Pues nominado también. Ay por Dios perdonad. Se ha hecho eterno. Me he ido por las ramas. Esto pasa por no hacer guiones. Bueno espero que os haya gustado el tag. Que hayáis conocido alguna cosita nueva. Sobre todo a la gente que pues es más nueva por el canal. Y nada hasta aquí el vídeo. Un abrazo. Adiós. Adiós.